Fede me tiene en la mira, ya no joseamos en la esquina Los celos me vibran, me vibran Tengo los castes en la línea Me dice que quieren... Ya no ves yo por aquí, bajos a la cuella primero Pero en verdad no son tuyos Ellos lo que son es en el mundo Pila de amigos que dicen que son de los míos Se miran por gente y de mí me la toco y todos han dormido Si me meto la quinta de nuevo, por eso no miro para atrás No traigo ni mi sombra Ando con una nueva para que se me pase la pota de bomba Ellos quieren medir, no quieren quitarse, no me quieren negar En esta puerta vamos a quechar La de con una manera se cocina mal Y yo me voy a dejar Porque yo soy el santo Fue que lo buscamos, ahora me sale, me sale tú Las chapas más duras me lave yo Poseo y fronteo me buco todo Si quieren llegar, baby Os para limplando yo Si los encargos los tengo yo Vas a llevar a la que salga, bro Es el cabestrano, no me de la mano Desde el guapita en la mano Tiene tu gana, y en su caro Tiene tu gana Del guapita en el guapita en la mano Entraë as mostrando No arregudes No Thinkers No ganemos Un cabelo Si me gustan Piquito I'm not racist O Ethan Digo que nos vamos a juntar, nosotros vamos a hacer algo positivo, que la vuelta se va a dar. A mí me la paga, a mí te lo quiero. Tome la pulida por el río, que no tengo mucho rico. A ver que lo vamos a ver, se pico. Digo todo, tengo todo, acá no es un tímido, en pacotos. Siempre tengo mi puñero, que tengo mi flow. This is the streets, this is for my house. Digo todo, tengo todo, tengo todo, acá no es un teléfono. En menos de un minuto, la vez te he escuchado. Saben del asunto, se toma su tiempo pa' agarrarlo todo. ¿Cómo dices? Por aquí, mira pa' el poquitón, mira pa' el poquitón, mira pa' el poquitón. We the murderers, we ain't hurting ya. That's your baby girl, but she curving ya. If you drop a Satan, we ain't serving ya. Got a couple suitors, better clear the air in ya. Que esa mayoría, ese es tu problema. Con el interceso, la lengua está de prima. Deja, 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 deja. Ya, ya. ¡No!